¡Vaya! ¡Vaya! Hoy mi Santiago querido, no hay yo que brachar Páñate cuando yo muera, te vienes de nuevo de mí Páñate en el barrio, miércate la roya Que con quien a ti me pone el amor que canto a ti Y se quiera en la segunda En mi solo te interesa, siempre me pongo a pensar Cómo puedes olvidar, a todos los de mis pantalones Que los papeles hermanos con tanta facilidad También no ha deseado de esa manera Debería en la chacarea por otra parte cortada Que con quien a ti me pone el amor brillado No es que no la cantera Cómo puedes olvidar, a todos los de mis pantalones Que con quien a ti me pone el amor brillado Cómo puedes olvidar, a todos los de mis pantalones Que con quien a ti me pone el amor Cómo puedes olvidar, a todos los de mis pantalones